El miércoles fue capturado José Julián Rubio Agudelo por la Policía Nacional en la vía que de Ocaña conduce a Aguachica Cesar por el delito de tráfico de estupefacientes. De acuerdo con las autoridades, Rubio Agudelo se movilizaba en una motocicleta de placa QAT-89 y en labores de registro y control los uniformados se encontraron en su poder tres kilos de base de coca camuflados en el interior de una caja con cauchos impermeabilizantes. Según comunicado de las autoridades, la mercancía fue avaluada en $10.500.000. José Julián Rubio fue dejado a disposición de la Fiscalía de turno de Aguachica, donde tendrá que responder por la presunta Comisión de los Delitos de Fabricación, Tráfico y Porte de Estupefacientes.